Música 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 Hey que tal gente de Facebook de Instagram Yo soy Jessupi y estoy aquí con El propio Trump Yo soy el Mazda Y en el día de hoy les traigo la broma de La metralleta Así que mi gente En la trampa con el piano Vamonos para el video Música 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 Ay...corra Ay...oyayoyoyoy Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!